A seis meses de haberse conocido gracias a las redes sociales, Pelayo Díaz ha confirmado en una entrevista a la revista Lecturas que se casará en este 2018 con el argentino Andy McDougall. De momento no tienen fecha de boda, pero les gustaría que se celebrara en septiembre. Sin duda lo que ha vivido la pareja ha sido un auténtico flechazo y aunque hace poco que han tomado esta decisión, para ellos ha sido muy especial. La pedida fue en bucios, en Brasil, cuando los dos compartían una romántica cena en un restaurante que con anterioridad había sido la casa de la artista francesa Brigitte Bardot. Andy cogió un trozo de miga de pan y me dijo, te quieres casar conmigo, y me puso la miga en el dedo. Pero esto no es todo, el estilista aprovechó su estancia en Brasil para escoger los anillos que son de la colección Jason Clou de Cartier, de oro blanco y diamantes. Andy McDougall también ha tomado una bonita decisión más allá de pedirle matrimonio, y es que ha hecho las maletas para trasladarse con él a Madrid. Con solo mirarme me di cuenta de que no había vuelta atrás, que no iba a poder estar separado de vos, no sabemos qué será del mañana, pero hoy tengo la necesidad de despertarme y que seas lo primero que veo en mi día. Pelayo Díaz, que se encuentra feliz y enamorado, está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales. Y como él mismo ha compartido en su Instagram, lo mejor está por llegar, ya que el bodorrio no anda muy lejos.